A los 12 segundos 8 milésimas de iniciar la séptima vuelta del Gran Premio de San Marino de 1994, el piloto brasileño de Fórmula 1 Ayrton Senna se estrellaba con su auto y fallecía horas más tarde. Uno de los mejores pilotos del mundo, Ayrton Senna, ha muerto. Esta carrera pasará la historia como una pesadilla. Los médicos no pudieron hacer nada por salvarle la vida. El mundo de las carreras estaba conmocionado. Fórmula 1 Ayrton Senna, un triple campeón mundial, repentinamente daba un viraje y se salía de la pista. Este programa utilizará la información del ordenador del monoplaza de Senna para resolver el misterio, analizando paso a paso los 12,8 segundos que cambiaron el mundo del deporte del motor para siempre. Los desastres no suceden por casualidad. Son el resultado de una secuencia de sucesos incidentes. La ciencia que explica dónde pudo estar el error, se encuentra en estos segundos decisivos. La muerte de Ayrton Senna. Esta es una reconstrucción de la vista frontal desde el vehículo de Senna al aproximarse a esta última curva a casi 320 kilómetros por hora. Pero para llegar a comprender lo que sucedió, tendremos que retrasar el reloj y empezar en el principio de la séptima vuelta. La última de la corta pero brillante vida de Ayrton Senna. Las carreras de coches, la alta competición es la actividad quitando la guerra que más esfuerzo exige por parte de sus participantes y Ayrton Senna era uno de los mejores profesionales de este campo. Eso es lo que perdimos en tamburelo. Muy pocas personas me conocen. Muy poca gente se da cuenta o entiende lo que significa para un piloto llegar a la Fórmula 1, triunfar a ese nivel. Ayrton Senna era un hombre extraordinario y tenía la suerte de poseer un don magnífico. Su deseo de ganar le permitió llevar una vida desahogada en su querido Brasil. Sobre todo para un deporte donde el desempeño lo es todo y el peligro siempre existe. Su talento y ambición eran legendarios. Siempre quería ser el mejor. Todo el tiempo mantenía ese espíritu competitivo y lo demostraba siempre. Siempre quería ganar. Incluso aunque se tratara de ir al aeropuerto con un coche de alquiler, siempre quería llegar el primero. Suele coincidir que los grandes pilotos de verdad, aquellos que ganan muchos campeonatos del mundo, también son gente muy inteligente. Ayrton era así. ¿Quién sabe cuántos campeonatos más habría ganado si hubiera vivido más? La Fórmula 1 es la primera categoría mundial del deporte del motor. Cuenta con más financiación, una cobertura televisiva más amplia y una tecnología más avanzada que cualquier otro tipo de especialidad. Su particular reglamento la convierte en una actividad muy competitiva, tanto entre diseñadores e ingenieros como entre los mismos pilotos. Una de las normas de la Fórmula 1 es que cada escudería tiene que fabricar su propio coche. Tienes que diseñar todo, salvo el motor y la caja de cambios que te permiten comprar. Debido a que cada escudería tiene que diseñar constantemente sus propios vehículos, el ritmo de desarrollo es vertiginoso, puesto que cada equipo intenta ganarle la baza a sus competidores, invirtiendo dinero en investigación y en tecnología. Un simple segundo en toda una vuelta supone una ventaja enorme y por eso los coches están preparados con sumo cuidado. Dado que hay tanto dinero y esfuerzo en juego, la responsabilidad de que la máquina rinda al máximo recae totalmente en el conductor. Lo que Senna aportó al arte de la conducción y al deporte del motor fue un compromiso absoluto y total. Ahora bien, esas son palabras fáciles de decir en este mundillo. Pero él estaba dispuesto a quedarse en la pista hasta medianoche para comprobar cosas como la telemetría, el listado del ordenador, haciendo preguntas a todo el mundo una y otra vez, porque tenía que entender todos y cada uno de los aspectos de su vehículo. Literalmente, dejaba rendidos a los técnicos repasando una y otra vez todo, porque para él era vital saber. Nadie había tenido antes ese grado de entendimiento y de entrega. Y ahora, claro, se ha convertido en una norma. Y eso es lo que él aportó. Cuando Ayrton Senna cruzaba la línea y empezaba su séptima vuelta del Gran Premio de San Marino, iba en busca de su cuarto título mundial. Se encontraba en primera posición, como a menudo sucedía, viajando a una velocidad de 304 kilómetros por hora. El ordenador de su Williams FW-16 registró el comienzo de una nueva vuelta y empezó a grabar los 12,8 segundos de información que revelarían más tarde la historia de cómo murió. Hace unos cuantos años se tomó la costumbre de medir todo tipo de parámetros en los coches, ya que se buscaba mejorar el conocimiento del funcionamiento de los vehículos para hacerlos más rápidos. Se empezó midiendo solo dos, tres o cuatro parámetros. Se avanzó mucho. En la época del accidente de Senna, se habían fabricado ordenadores muy potentes, con mucha memoria, que podían registrar prácticamente cualquier tipo de información. Aunque el objetivo de registrar tanta información variada era fabricar coches más rápidos, con ello también se obtenían datos vitales para esclarecer las causas de un accidente, al igual que las cajas negras de los aviones. Al aproximarse Senna a la última curva, el ordenador de su monoplaza estaba registrando segundo a segundo una gran cantidad de información. A los 9,1 segundos de iniciar la séptima vuelta, Senna había pisado el acelerador hasta el fondo. Tenía algo que probar. Senna estaba pasando una crisis. Se había ido al equipo Williams porque en teoría tenían el mejor coche y eso le daría su cuarto título mundial. Pero durante esa temporada no había hecho ningún punto. El coche había resultado ser difícil de manejo y lejos de estar ganando todas las carreras que la gente decía que podía ganar, en realidad no había logrado terminar ninguna, por lo que sentía una gran responsabilidad encima. Tenía que triunfar en Imola. Imola, al norte de Italia, es uno de los circuitos más rápidos de la Fórmula 1. En él se celebraba la tercera fase del campeonato de ese año. Al final de una gran recta se encontraba una curva muy amplia, la famosa y enigmática Tamburello. Un cierto misterio rodea a Tamburello. Es una curva muy rápida donde se alcanzan velocidades frenéticas. Tiene una zona pequeña de hierba, muy poca pista y a continuación un muro. Todos los pilotos sabían que se podía tomar la curva sin ningún tipo de problema. Sí, todo va bien. Pero si por alguna razón algo sale mal, es muy peligrosa porque no hay mucho espacio para salir de ella. Una de las consecuencias del accidente de Senna ha sido un replanteamiento en el trazado de los circuitos de todo el mundo. Tamburello fue rediseñada y convertida en una chicane de izquierda a derecha para obligar a los pilotos a reducir la velocidad. Pero a las 2 y 17 del domingo 1 de mayo de 1994 seguía siendo la misma curva difícil e implacable que ponía a prueba la propiedad que define por excelencia todo auto de la Fórmula 1. La capacidad de agarre en las curvas a velocidades extremas. Esta asombrosa cualidad surge prácticamente como por arte de magia ya que el diseño de un Fórmula 1 está regido por las leyes de la aerodinámica. Por extraño que parezca una máquina como esta no es tanto un coche como un avión que vuela boca abajo muy próximo al suelo. El elemento aerodinámico más simple es el ala. En un avión el ala está colocada de esta forma y el aire que circula por la parte superior tiene que hacer un recorrido mayor que el que pasa por debajo. De manera que el aire de encima tiene que ir más rápido que el de abajo. Cuanto más rápido circule menor es su presión. Esto produce un efecto de elevamiento. Daniel Bernoulli demostró en el siglo XVIII que cuanto mayor era la velocidad del aire menor era su presión. Este es el principio fundamental que explica por qué los aviones vuelan y por qué los autos de Fórmula 1 no se salen de la pista. En un coche de carreras cogemos el ala y la colocamos al revés de manera que se produce una fuerza de succión lo que llamamos downforce. Este efecto suelo o downforce es el santo grial de la ingeniería de los vehículos de carreras modernos porque empuja el coche y las ruedas hacia abajo aumentando hasta cuatro veces el agarre del vehículo al piso. Cuando un coche entra en una curva la tendencia es a seguir recto. Es una ley natural de la física y la única fuerza que impide que el coche salga volando de la pista es el agarre de los neumáticos al piso. Un auto que tuviera cuatro veces que batea por cuatro veces el mismo efecto suelo. Esta fuerza de succión es la que le permite a un Fórmula 1 tomar una curva como tamburelo a una velocidad vertiginosa con el motor a casi 14.000 revoluciones por minuto a unos 320 kilómetros por hora. 11,2 segundos después del inicio de la séptima vuelta el vehículo se pega al asfalto con una fuerza de succión equivalente a casi cuatro veces su peso generándose un poder de agarre al piso enorme. Igual que la fuerza de la gravedad que siente el piloto de un caza al hacer un giro. Senna sintió esa misma fuerza sobre él. Los sensores del monoplace indicaban una fuerza de gravedad de 3.62. Si algo fallaba en ese momento el coche saldría literalmente volando de la pista. En ese preciso momento a 1,6 segundos antes del impacto algo falló. La estrella de la Fórmula 1 Michelle y Alvoreto que falleció en un accidente después de filmar esta entrevista creía conocer la causa del accidente de Senna. Es una curva muy peligrosa porque si tienes un fallo mecánico el mundo está muy cerca de la zona rápida de la curva. Hablo con conocimiento de causa porque yo tuve el mismo accidente que Senna en el mismo sitio y sé que se puede salir de la curva sin problemas salvo que tengas un fallo mecánico. Si la causa hubiera sido un fallo mecánico entonces la responsabilidad por la muerte de uno de los grandes pilotos del automovilismo habría recaído en su escudería. Esta posibilidad conmocionó al mundo de la Fórmula 1. Cuando Ayrton Senna falleció en 1994 durante el Gran Premio de San Marino en el norte de Italia este deporte multimillonario nunca volvería a ser el mismo. Fue un momento decisivo para el deporte del motor. Me refiero en cuestiones de seguridad. Antes del accidente se daba por sentado que la Fórmula 1 era una actividad peligrosa. El peligro era parte del glamour del deporte. Pero con la pérdida de su superestrella todo esto cambió. La noticia tuvo grandes repercusiones. Afectó a todas y cada una de las personas que se dedicaban a la Fórmula 1. Tuvo un gran efecto en concreto sobre las escuderías en sí porque si se podía producir un fallo mecánico con semejantes consecuencias se hacía imperioso determinar sus causas porque nadie quería que les pasara a ellos también. Era inconcebible que la gente se dejara la vida en un muro. ¿Qué sucedió a 1,6 segundos del impacto? ¿Por qué el mejor conductor del mundo tuvo un accidente tan terriblemente inesperado? Como el accidente sucedió en Italia y allí la ley exige que se investigue la causa de toda muerte en circunstancias extrañas se celebró un juicio que duró varios años. Mauro Forghieri era uno de los expertos de la investigación. En mi opinión el accidente lo causó la decisión que tomó Senna al darse cuenta de que algo fallaba en el volante porque el volante se estaba moviendo demasiado. El Williams FW-16 de Senna llevaba una minicámara aquí justo detrás y a la izquierda de la cabeza del conductor. Grababa todo lo que sucedía delante del coche y con cierto detalle el interior del monoplaza especialmente este punto un pequeño botón amarillo del volante. Cuando el volante gira el botón gira con él. Un ordenador traza el recorrido que realiza el volante en todo momento. Parece ser que el movimiento de este botón justo en el momento del accidente era anómalo. Al acercarse a Tamburelo Senna giró hacia la izquierda dirigiendo el coche hacia el vértice de la curva tomando el carril más rápido. Esta reconstrucción muestra que el volante se mueve excesivamente ya no solo sobre su eje central como sería lo normal sino verticalmente también. Este movimiento es el que condujo a la teoría de que la columna de la dirección del auto de Senna se había roto. Senna se dio cuenta de que algo raro pasaba y decidió parar el coche. Si vas conduciendo en tu coche y te das cuenta de que el volante se mueve mucho y sospechas que puede haber algo roto ¿qué haces entonces? te paras. Por supuesto él intentó parar un vehículo que iba a 320 kilómetros por hora y claro eso es algo muy distinto. La columna de dirección consta en su mayor parte de un cilindro de 22 milímetros de acero pero había sido modificada a petición del conductor para que fuera más larga. Se había añadido y soldado por los dos extremos una sección adicional de 18 milímetros. Al analizar los restos del automóvil se encontró que la columna de dirección estaba rota pero se había roto causando el accidente o debido a la que fue eneble. El coche de Senna tenía dirección asistida por eso uno de los parámetros que se medían en el monoplaza era la fuerza de giro que se ejercía sobre la columna de dirección. Dado que ese parámetro se medía constantemente justo hasta el momento del impacto esa información había quedado grabada en la caja negra del coche y al analizarla se comprobó que hasta el momento del choque la columna de dirección estaba intacta. Esta es la información recogida a 1,4 segundos del impacto. Los números verdes se refieren a la cantidad de fuerza de giro a que estaba siendo sometida la columna de dirección. Si la columna hubiera estado rota no habría ninguna fuerza de giro ejerciéndose sobre ella. De manera que la última lectura de 7.18 demuestra que la columna estaba intacta. Entonces ¿por qué el volante de Sena parecía moverse hacia arriba y hacia abajo? Simplemente por motivos de diseño. Estas secuencias inéditas muestran la amplitud de movimiento vertical que posee el volante de un Williams Formula 1 idéntico al de Sena. El esfuerzo necesario para desviar así el volante es considerable. Pero no debemos olvidar que el conductor está sometido a una fuerza de succión tres veces superior a la de la gravedad y como no hay otra cosa salvo el volante para aguantar el peso de los brazos del conductor el diseño del auto está pensado así para permitir semejante movimiento. Entonces si la columna de dirección no se rompió ¿qué otra cosa pudo haber causado el accidente de Sena? La cruel ironía es que en la búsqueda incansable para mejorar el desempeño de los autos en las curvas por medio de la aerodinámica se había puesto en peligro la estabilidad de los vehículos. El reglamento en vigor en la época del accidente de Sena establecía que los coches debían correr muy ligados al piso y hablamos de una distancia así del suelo no de varios centímetros como sucede con los coches normales hablamos de milímetros. La razón de establecer una distancia tan pequeña entre el chasis y el piso se debía una vez más al principio básico de la física de que el aire que viaja a gran velocidad crea zonas de bajas presiones. El ingeniero quiere obtener la máxima velocidad posible del aire que pasa por debajo del vehículo dado que esto genera una zona de bajas presiones que hace que el coche se pegue al suelo. Cuanto más rápido viaje el aire por debajo del auto menor será su presión. Justo como establece el principio de Bernoulli la manera de hacer que un vehículo sea más veloz es reducir la altura del chasis al suelo puesto que cuanto más pequeño sea el hueco entre el auto y el piso más rápidamente tendrá que pasar el aire por debajo un coche muy bajo implica un efecto suelo muy grande El problema con que nos encontramos es que a medida que se fabrican coches cada vez más bajos la velocidad aumenta cada vez más y el efecto suelo es cada vez mayor hasta que llega un momento en que el auto toca el suelo se detiene en la corriente de aire y el vehículo pierde momentáneamente el agarre al piso si esto sucede en una curva el piloto está vendido la clave para hacer un buen tiempo en una vuelta en la época de Senna era saber equilibrar una serie de maniobras técnicas la recompensa de lograrlo hablando en términos automovilísticos era muy grande bajar un milímetro significa que vas a aumentar la velocidad de tu coche en varios décimas de segundo y en algunos circuitos esto se traduce hasta medio segundo más rápido por vuelta de manera que todas las baterías ponían sus coches a punto hasta el límite los hacían tan bajos como fuera posible pero si sucedía algo que hiciera descender la altura del auto por debajo de un punto crítico el piloto podía correr grave peligro exactamente a 11.0 segundos del inicio de la séptima vuelta de Senna algo había producido esa reducción en la altura del Williams de Senna los televidentes pudieron ver como saltaban chispas del auto de Senna lo que indicaba que el coche estaba tocando el suelo en medio de una de las curvas más rápidas de la Fórmula 1 cuál era la causa de que el vehículo de Senna estuviera rozando el piso ese día de 1994 en el caso del accidente de Senna justo al principio de la carrera se había producido un accidente múltiple así que se decidió que los autos corrieran detrás del coche de seguridad el problema es que el coche de seguridad es un coche normal que va rápido pero nunca podría llegar a lo que un coche de carreras puede hacer la carrera de Imola era sólo la segunda vez que se utilizaba un coche de seguridad en una pista seca durante una competición de Fórmula 1 y el resultado fue un caos total ya que los autos tuvieron que circular lentísimos detrás de él los neumáticos que en una situación normal se habrían calentado se enfriaron y se contrayeron al contraer se provocaron que la altura del vehículo cayera por debajo del límite de seguridad en condiciones normales en las zonas del piso donde hubiera bombamientos el coche tocaría ligeramente el suelo pero por supuesto al disminuir la presión de los neumáticos tal vez en un 25% la rueda oscilaría en altura hasta 4 o 5 milímetros y cuando el chasis del auto que es metálico da en el suelo en lugar de producirse el efecto de agarre que te dan los neumáticos tienes una especie de patín que te hace derrapar no solo se había suprimido gran parte del efecto suero al impedir el paso de la corriente de aire debajo del vehículo ahora este descansaba durante una milésima de segundo en el metal del chasis de repente el monoplaza de Senna perdió el agarre al piso al tomar la curva a los 11,2 segundos la parte trasera del auto patinó con una rapidez increíble de reflejos una décima de segundo más tarde Ayrton Senna trató de compensar el morro del vehículo se clavó en el suelo y giró hacia la derecha los datos del ordenador mostraban que Senna había pisado el freno a fondo el coche intentaba detenerse lo más rápidamente posible pero Ayrton Senna se le acabó la pista después de todo lo realmente trágico del accidente de Ayrton fue que si no hubiera sido por una pequeña cosa habría podido salir del coche por su propio pie pero al estrellarse contra el muro la rueda delantera quedó atrapada entre este y el chasis al hundirse la suspensión y mientras el coche patinaba rozando el muro la rueda salió disparada a presión y le golpeó en la cabeza si no hubiera sido por eso habría salido ileso Senna murió justo cuatro horas después en el hospital al llegar a su Brasil natal recibió un entierro con todos los honores como el héroe nacional que era multitud de admiradores se dieron a rendir y el país declaró tres días de luto oficial la lección aprendida del accidente cambió el deporte del motor profundamente sin lugar a dudas esto ha contribuido a salvar muchas vidas desde entonces tal vez esto sea un digno legado para un gran hombre pero no 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 Gracias.